Sintonizando en vivo y en directo desde Los Ángeles, California, Pachimán, y su último sencillo, Trago Coqueto. Trago Coqueto, limón y jengibre me traen recuerdos del Caribe. Trago Coqueto, amor y jengibre me llevan al arrecife de tus dedos. Una brisa inconfundible, écha de mezcla, limón y manzana, vuelve a casa. Una brisa inconfundible, enséñame a querer pero no amar, No quiero que la vida me trate de humillar. Trago Coqueto, limón y jengibre me traen recuerdos del Caribe. Trago Coqueto, amor y jengibre me llevan al arrecife de tus dedos. Una brisa inconfundible, écha de mezcla, limón y manzana, vuelve a casa. Una brisa inconfundible, enséñame a querer pero no amar, no quiero que la vida me trate de humillar. Una brisa inconfundible, écha de mezcla, limón y manzana, vuelve a casa. Una brisa inconfundible, enséñame a querer pero no amar, no quiero que la vida me trate de humillar. Una brisa inconfundible, écha de cacha, limón y manzana, vuelve a casa. Una brisa inconfundible, enséñame a querer pero no amar, no quiero que la vida me trate de humillar. Trago Coqueto, trago Coqueto, trago Coqueto, trago Coqueto. Procideto, trago Coqueto, trago Coquitho, trago Coqueto, trago plaquillaつánante, guánayere,